Él manejaba el auto, los chicos fueron a tomar algo a la zona del puerto, en un 24 de enero, como vos decís, sin esperar por parte de mi cliente, ninguna otra cosa que pasar un buen rato. ¿Qué es lo que dicen en la versión de Fernández? ¿Tuvieron un entredicho? ¿Chocaron? ¿Estaban alcoholizados? El conductor del Suzuki, en este caso la víctima, se baja del auto junto con su acompañante y reclama a mi defendido por una supuesta mala maniobra en el vehículo. A ver, quiero parar un poquito la pelota ahí, doctor. Ahora sigue al auto de Lisandro Fernández. Siempre el auto de Fornero delante para delante del auto de mi defendido. Siempre se baja Fornero y su acompañante a buscar una pelea o algo contra los ocupantes del auto de mi defendido. La pelea ocurrió, él desconocía de la existencia de un arma. Cuando escucha un disparo, se va, porque él ni siquiera se había bajado el auto. Arranca su auto y se escapa. Por eso mismo la situación en donde llega imputado de partícipe de homicidio es casi traída de los pelos en el sentido de que en ningún momento la situación ha sido buscada. No se los emboscó, no se los persiguió, en ningún momento buscaron la pelea. Entonces, nos vemos en una situación en que creemos que estamos preparados para un debate, creemos que estamos preparados para un debate penal, pero evidentemente hay una realidad. Hay una persona muerta, lo cual no sabemos si en el caso de no haber habido alguna muerte, quién sería el imputado en este caso. Gracias por ver el video.